Bueno, aquí está jugando el Moya con el ferrero. Y bueno, estos son la Academia. Está bien, ¿no? O sea, fíjate que se me rompió el botón del traje. Me explotó porque ya estoy gordito. Bueno, entonces, tenemos que ver cómo se hace eso. Y míralos, míralos. ¿Cómo estamos? Estoy bien. ¿Cómo viste esta clínica? Excelente, excelente. Gran evento. ¿Gran evento? ¿Tanto así? Sí, claro. Es una motivación para todos los niños. Órale. Mira, ven, así. Grábalos así en vivo. ¿En vivo? ¿Por qué quieres que estemos muertos? Bien, ¿no? No, sí, padre. Dos. Como siempre, podríamos hacer cosas importantes en la ciudad. Lo que hay que hacer es peor en la mañana. Regresar del tenis, de empezar a aumentar muchos de los grandes deportes que han ya coexistido. Hace muchos años aquí, que estamos regresando y retornando. Lo que hicimos con el básquetbol, el tenis, la fórmula, el NFL, el NBA, el OPC. Todos los tres proyectos que ahora ya ocupan un lugar en la ciudad. ¡Aquí acá! ¡Ay! ¡No, pues está bien! ¡No, pues está bien! ¡No, está mal! ¡No, está mal! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué está bien esto? ¿A gusto? ¿Cómo están? Todo bien, está bien lo que está haciendo el director del deporte de aquí. A ver, échenle un aplauso a todos. A ver, mira, están, mira, mira. Prácticamente todos los estilos de los jugadores de estos cinco grandes jugadores, grandes sacadores, grandes jugadores de línea de base. Esto va caminando. Y mira, qué padre de que estos que fueron top ten estén jugando con los niños. Entonces, si caminamos para acá, mira, enfócale aquí un poquito. Esto es muy motivante. Están haciendo maquinita. Y caminamos hacia allá. Y hay mucha gente que vino. Y las canchas están padres. Interacción, peloteo. Corte.